estimado público buenos días tardes o noches espero estés muy bien en este vídeo hablaré de paola jara maria jara y jesse uribe quienes estuvieron interactuando con sus seguidores y les dieron la oportunidad de responder algunas de las muchas preguntas que les hicieron y solo algunas de ellas me parecieron lo suficientemente interesante para mi querido público como para hacer un vídeo de esta información así que espero les guste y disfruten del vídeo de principio a fin o por el tiempo que duren viéndolo que ojalá sea mucho pues bien de los tres empezaré con el menos interesante que en este caso es jesse uribe ya que como sabemos los cantantes así como los deportistas deben estar constantemente entrenando su voz para no perder afinación ni nivel ni nada de esas cosas que haría perder la voz en caso de cantar en pocas palabras no perder condición física pero en la voz jesse uribe les dijo a sus seguidores la que quieras te canto y todos sus seguidores empezaron a pedirle temas musicales los cuales jesse uribe con guitarra en mano fue complaciendo de uno en uno a sus seguidores incluso con canciones de su actual pareja sentimental paola jara y de otros artistas muy diferentes a su género musical como me gusta de joan sebastián y la que más me sorprendió la tusa de carol g o carol g y por supuesto sus últimos éxitos les pondré unos segundos de cada una de las que canto complaciendo a sus seguidores que está prohibido enamorarse que afectaría la tranquilidad me lo falta un beso que le dé una rosa sueña con que vuelen en su bien y hasta hoy he decidido seguirlo intentando ahora seguimos con las de paola jara que también se puso de acuerdo con su pareja sentimental jesse uribe en contestar preguntas pero en este caso ella no sólo se puso a cantar sino que respondió a las preguntas que le hacían sus seguidores que hace en estos días de cuarentena muchas cosas he tratado de entrenar a diario he cocinado he grabado he jugado he visto series he leído he orado empolvado la guitarra y estoy grabando musiquita nueva y pues no falta que en vez de preguntar le diga cosas bonitas a paola jara y mientras respondía inflaba un globo en forma de corazón tal vez para quien le dijo lo siguiente no es pregunta es para felicitarte por ese gran corazón y talento que tienes gracias a ti y a todos los que me escriben estos mensajes tan bonitos y una pregunta y respuesta que la verdad me dejó sorprendido y de la que no tenía ni la más mínima idea es que al parecer está rondando por internet un vídeo y unas fotos íntimas de paola jara y que sólo con la pregunta y sin mucho detalle de una vez supo a qué se estaba refiriendo y la cantante respondió a la pregunta tú eres la del vídeo no soy la del vídeo ni ni las fotos que hicieron montaje jamás en mi vida he grabado ni me han grabado en la intimidad algo que es completamente natural en la vida de pareja y sobre todo en los que ya viven juntos es la muy seria decisión de tener hijos y le hicieron la pregunta a paola jara y eso es igual a preguntar si quiere tener hijos con jesse uribe o no y en el caso de jesse uribe ya hace rato dijo que con cuatro eran suficientes quieres hijos esta es de las preguntas que más me están haciendo la verdad amo los niños pero es una decisión muy importante y no sé todavía si los tendré o no por la respuesta anterior yo diría que todavía no está muy segura de jesse uribe pero ya tiene 36 años y ya está como quedadita bueno y para quienes están pendientes de las historias de paola jara sabemos que estaba tratando de armar un rompecabezas de 2000 fichas y al parecer no pudo armarlos ni con ayuda como le fue con el rompecabezas re mal ahí tenemos todo el desorden desertamos y coffee se nos comió varias fichas y por supuesto no podía faltar la pregunta del millón para toda mujer la cual paola jara respondió sin ningún problema ¿cuántos años tienes? tengo 36 y para los que han tenido mascotas y tienen un buen corazón con ellos saben lo que es querer a un animalito de esto y contar con ese cariño y fidelidad que sólo ellos dan sin importar quién eres y ese cariño que a uno le nace de quererlos consentir cuidar y también de sus travesuras que en su mayoría nos hace reír y alegrar el rato es un miembro más de la familia y como tal se le quiere y cuida pues al igual que un hijo hay que responder por ellos con su comida salud y bienestar yo en lo personal me alegro de tener la mascota que tengo ¿quieres mucho a tu perro? lo amo jamás pensé querer tanto un animalito ¿cómo ha sido tu experiencia como jurado de a otro nivel? una experiencia maravillosa muy enriquecedora muy agradecida por esta oportunidad y muy feliz de disfrutar de tantos talentos que tenemos en nuestro país como sabemos en esta vida toca lucharla y el que más lucha y sabe luchar llega a donde quiere llegar y paola jara no es la excepción claro que a mi pensar pues tuvo algo de buena suerte que la acompañó ¿creíste algún momento que no lo lograrías? siempre trabajaba con fe y a veces obvio sentía frustración pero jamás me rendí y aquí sigo es una lucha de todos los días nunca termina y para terminar con las de paola jara en esta cuarentena tal vez por el encierro y porque estamos en la casa con mucho tiempo de sobra aprovechamos y nos dedicamos a comer más de la cuenta y eso puede subirnos unos cuantos kilos de más que paola jara no ha querido saber porque tal vez se asusta al ver el resultado y eso que entrena casi a diario ¿cuánto pesas? bueno la verdad yo antes de empezar esta cuarentena estaba pesando como 51 ahorita no sé por qué he comido como loco debo estar por ahí en 53 ahora continuamos con las preguntas y respuestas de la hermana menor de paola jara mariah jara ¿qué te gusta hacer en esta cuarentena? estoy súper motivada entrenando todos los días he estado improvisando en la cocina preparando algunas recetas saludables he visto varias series y películas de netflix y he realizado otras actividades que me permiten salir un poco de la rutina y en el caso de mariah jara sé que la siguiente pregunta y respuesta es la que más esperan y la que pone a pensar a más de uno tal vez cosas que no son tan buenas y hasta películas enteras se imaginan más con el cariño que se expresa del cantante bueno yo también lo hago ¿cómo te llevas con jesse uribe? ese cachetón ya se metió al corazón es un ser humano con muchas virtudes y por supuesto hay quienes quieren saber si paola jara es buena con su hermana y yo en lo personal como me gusta ver los hechos en este caso pienso que si puede ser buena hermana pues están pasando la cuarentena juntas en la misma casa y hasta con el prometido como que me parece muy bien porque qué tal sola la hermana y sin el prometido podría volvérsele un problema a paola jara pues como dice el dicho al marido toca no llevarle comida a la casa que tan buena hermana es paola del 1 al 10 100 es mi alma gemela y le doy gracias a dios todos los días de mi vida por tenerla a mi lado y por supuesto para aclarar y dejar bien en claro que está comprometida y que no se va a meter con jesse uribe porque yo sé que estando tan cerca más de uno lo pensaría y hasta lo deseará como karma para su hermana ¿tienes novio? ¿comprometida? siiii bueno pues a jesse uribe se le ve que lleva la música en las venas y no descuida su profesión para nada y la entrena a diario para no perder la costumbre con la que la tiene acostumbrada la voz mientras las cosas vuelven a la normalidad y hace de vez en cuando sus conciertos en las redes sociales tanto para entrenar su voz cantando y a la vez complaciendo a sus seguidores por otro lado pues está bien claro con las respuestas de paola jara y maria jara a lo que se están dedicando en la casa de jesse uribe durante la cuarentena y por lo menos no están tan quieticos lo que me llama la atención es que las dos únicas mujeres que se ven en la casa no son nada buenas en la cocina y si son malas en la cocina eso quiere decir que ninguna de las dos está cocinando diariamente y mucho menos haciendo desayuno almuerzo y cena entonces yo me pregunto ¿quién le está haciendo de comer a cuatro o cinco personas contando con la mamá de las dos hermanas? ¿será la mamá de paola jara? ¿o será que compran a domicilio? estimado público ¿qué opinas de las respuestas que dieron paola jara maria jara? ¿qué opinas de las canciones de jesse uribe en distintos géneros al suyo? gracias por tu visita si te gustó dale like suscríbete y comparte hasta la próxima